Yo creí que había encontrado lo bello en tu vida Que hasta quise imaginarme lo nuestro interminable Y el destino se encargó que sus sueños se cayeran A esas aguas de un adiós tan marcado de soledades Habla por Dios, dije esa vez Espero que tú digas por qué no me quieres Es tu decisión tomar mi amistad Espero que sea alguien que encuentres, no te falle Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos, mi amor Esos besos de amor, tu carita por Dios Si me toca hoy perderme en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol, yo no quiero tu adiós América y el doctor Jorge Ramírez Los hermanos de Cielo en Aguachín Daniel Alexander Calderón Un cariñín Yo recuerdo que en tu casa nosotros nos besamos A escondidas y agarrados de manos Siempre hablamos Hoy me queda solo eso, mi vida Tus recuerdos Y el ligero roce de esas dos chispas se ha opacado Me marcharé para continuar Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño Voy a comenzar No sufras por mí Sé que como tú lograré seguir mi camino Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos, mi amor Esos besos, mi amor Tu carita por Dios Si me toca hoy perderme en un mundo muy lejos de este sol Sin tu sol, yo no quiero tu adiós Porque el tiempo borrará de mí tus recuerdos Y en mis besos ya no habrá para ti pensamientos He querido alejarte de mis buenos actos terminados Siempre fuiste pa' mí aquella nube y mis besos No has llegado a ese lindo lugar que he querido Me pusiste en tu vida y ahora que te quiero te marchaste Me marcharé Para continuar Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño Voy a comenzar Voy a comenzar No sufras por mí Sé que como tú lograré seguir mi camino Te marcharé Para continuar Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño Tal vez si sigo viendo a tus ojos me haga daño